¿Qué es la Comisión de Fútbol de Deportes de Portomón? Hoy día nos toca Pulso Deportivo con entrevistas. La Comisión de Fútbol de Deportes Portomón vamos a hablar desde el punto de vista deportivo administrativo, el presente y el futuro institucional. Nos interesa saber de Portomón no solamente los 11 o los 15 o los 22 jugadores que generalmente se están moviendo durante la semana o en el mismo compromiso, sino que saber de Portomón desde el punto de vista institucional. Y estamos junto a Héctor Gaeta, el presidente de la Comisión de Fútbol, en breve a través del Pulso Deportivo aquí en Vértice TV. Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio, para la gente que necesita cosas pequeñas, que quiere armar su negocio por primera vez, tiene todo lo que necesita al precio más conveniente. Aquí contamos con artículos de oficina, como archivadores, corteras, perforadoras, tienes todo el set completo para armar tu oficina. También tienes pinturas, acrílicos, pinceles, tienes pinturas para tela. Este año llegó una gran variedad de cuadernos, tienes todos los diseños que necesitas, tienes el silabario, atrás, diccionario, todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa. Lo pueden encontrar aquí en mi librería, con ventas al por mayor y el detalle. Mi librería cuenta con cuatro sucursales, contando esta en todo Puerto Montt, la pueden encontrar dos en Cayo Vara y en Negaña, donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos y todo lo que necesitas aquí en mi librería. No dudaste en disfrazarte para hacerla feliz. No dudaste en darle un espacio en tu casa y en tu corazón. Y tampoco dudaste a la hora de elegir el pack Vive Más de BTR. Sin duda, el mejor pack de todos los packs. Ahora con Internet Mega 150, 70 canales HD, más de 8000 títulos gratis en VOD y el nuevo Replay TV para ver tus programas a la hora que quieras. Para estar más conectado y entretenido siempre, el mejor pack de todos los packs es de BTR. BTR, vívelo hoy. CBC es 100% argentina. Hierba, serrana, pomelo, miel y guaraná. En sus distintos sabores, en otoño, invierno y todo el año, CBC libre de gluten. CBC vive intensamente tu día. Contamos con una amplia gama de computadores de escritorio, portátiles, equipos de impresión de alta velocidad y bajo costo, servidores, dispositivos de respaldo masivo de información, proyectores de imágenes y la gama más amplia de plotters del mercado. Solamente utilizamos marcas líderes y un departamento de soporte con ingenieros altamente calificados para ayudarlo a resolver sus problemas de tecnología. Podemos ser desde su soporte básico de primera línea hasta el departamento completo de informática de su empresa. Consulten. Junto a Hierba Mate CBC estamos en esta edición del Pulso Deportivo. Miércoles de entrevista junto a Héctor Gaete, el presidente de la Comisión Fútbol de Deportes Portomón. Desde el punto de vista deportivo, es un pequeño balón de oxígeno, aire, respiro, en fin. ¿Cuál podría ser el concepto para utilizar este momento de Portomón que venía ganando y que empata con Valdivia Héctor? Hola, buenas. Más que nada es porque estamos en un balón de oxígeno en el sentido que se vio un juego mucho mejor. Yo creo que el primer tiempo de Portomón, aunque no hicieron dos goles, fue uno de los mejores que yo he visto por lo menos del equipo. El medio campo viene afiatado y más que nada, claro, quedamos con picados porque realmente creemos que debimos haber ganado ese partido. Fuimos muy superiores de Valdivia. Y fue intenso, ¿no? Fue entretenido. Fue intenso, entretenido, rápido, como buen clásico, jugó de todo. Pero creemos que debimos haber ganado. Fuimos muy superiores de Valdivia. Valdivia llegó dos o tres veces, más de eso no llegó. Moyano no intervinió mucho, la defensa tampoco. Y fuimos amplios dominadores. Pero bueno, no se logró ganar, tampoco se perdió, que no es malo. Lo rescatable es el juego y que también seguimos en el grupo ahí, tanto apretado en la tabla de posiciones. Cobresal. ¿Qué le dice Cobresal? ¿Jugar en la altura, frente al puntero de la competencia? Yo lo he conversado en el transcurso de las últimas horas con los jugadores de Portomón. También hay que creer en las posibilidades que hay acá, ¿no? Las herramientas que puede tener Portomón para ir a buscar este compromiso. Correcto, que mejor que ir a recuperar los puntos con el puntero. Sí, hay que ir a jugar sin su opción y ver qué se logra. Creemos que vamos en una curva ascendente y buen momento para un buen rival. Sacar un buen resultado allá sería muy importante para... Bueno, viene la para del campeonato oficial, pero se juega a Copa Chile. Y para después recibir a Wanderarás. Y sobre los rendimientos individuales, desde arriba, desde el alto, donde ustedes lo ven, generalmente los directivos, ¿qué le han parecido, por ejemplo, el rendimiento de figuras individuales que no habían arrancado del todo bien? Bueno, en este último partido tuvimos puntos altos como, bueno, el mediocampo, Gerson Valle, José Pérez, Braulio, Droguet, Grondón haciendo lo suyo. Quizás en la parte defensiva cometimos un par de errores que anteriormente estábamos contentos porque no nos hacían goles, pero no hacíamos goles arriba. Ahora hacemos goles arriba y la defensa falla un poquito. Pero bueno, es parte del juego, pero no, creemos que el equipo ya está más afiatado, se conoce más. Hubo un momento en el partido que realmente la dejaron chiquitita en el mediocampo, nuestros mediocampistas, y los de Valdivia no la tocaban. Y eso es lo que se está buscando y creemos que tenemos esos jugadores para hacer eso. ¿Y cuál es la postura hoy en día con el técnico Landeros? Que en su minuto estuvo bien cuestionado, bien complicado desde el punto de vista de la continuidad. Hoy en día, ¿cuál es la postura del técnico en base a estos resultados? ¿Hay piso de parte de la directiva o ese piso siempre ha estado? No, el piso siempre ha estado, el apoyo siempre ha estado. Desde que, como estuvo súper complicado, el equipo no ha perdido más. El grupo también, había una cosa que era de los jugadores también, porque no toda la culpa es del director técnico, si al final los que juegan son los jugadores. Y todo eso se ha mejorado. El ambiente es mucho mejor en el camarín, se conocen más, el psicólogo hizo muy bien. Las actividades que tienen ellos internas como grupo también se siguen haciendo. Pero igual, todo esto va de la mano de los resultados. No sacamos nada de ser todos buenos amigos y nos ganamos. La tabla está muy, muy apretada. Valdivia está cuarto y está a tres puntos de nosotros, que estamos casi al final de la tabla. Así que, esto va cambiando toda la semana. Bueno, con respecto al reglamento, el primero asciende directamente y el segundo al sexto deben pelear una opción, ¿no? Exacto, el primero asciende, el segundo clasifica una final, que espera el ganador de una liguilla entre el tercero y el sexto. Por eso el número mágico es el seis prácticamente, el estar en la tabla. Y hasta ahora, ¿todo un hallazgo te parece a ti en lo personal lo que hace Matías Rosas? Sí, bueno, fue un jugador que realmente nos sorprendió por la personalidad que tiene dentro de la cancha, porque fuera de la cancha es un chico muy típido. Pero lo importante es adentro y está bien, porque justo estábamos faltos de los minutos sub-20 y realmente es una frescura para el equipo. Él no pudo jugar antes porque el reglamento lo impedía, tenía que ser jugador, había un plazo para que pudiera jugar. Entrevista de los miércoles, junto a Héctor Gaete, presidente de la Comisión Fútbol de Deportes Portomón. ¿Los objetivos en la Copa Chile? Claramente, la prioridad aquí es el campeonato de primera vez, puede pelear por el ascenso, pero aparece también en el dibujo, en el escenario, en el horizonte, esta Copa Chile. Muchas veces quizás una piedra de trope para muchos equipos que se ven complicados o tienen que buscar distintos objetivos. ¿Cuál es el propósito de Portomón en esta Copa Chile? Bueno, esta Copa Chile igual está bien organizada porque justo cuando hay dos semanas de parar, se juega esas dos semanas. Entonces, para el cuerpo técnico es ideal porque el equipo sigue jugando, no para, mantiene el training de juego. Nos toca con Mayeco y obviamente tenemos que pasar de ronda mínimo, ganarle a Mayeco. Y ahí esperamos a un equipo de primera A, que después la otra fecha creo que se juega por septiembre, o perdón, en la época del Mundial. Pero no, hay que pasar, ir avanzando. En esta primera etapa, equipos de segunda con los de primera B. Exacto, así es. Incluido algunos equipos también de Anfa. Parece que sí, más en el norte hay unos equipos de Anfa que juegan para poder... Y de ahí entran ya al ruedo los... De ahí, claro, de esos ganadores, los de primera A están esperando ganadores de estas llaves. Muy bien. Junto a Héctor Gaete y CBC, la hierba mate del sabor, hacemos un pequeño alto comercial y ya nos metemos con Héctor Gaete. Vamos a continuar el diálogo del punto de vista institucional. ¿En qué estás por estos días el equipo de Portomón? Espérenos. Ya continuamos a través de las pantallas de Vértice TV. No dudaste en disfrazarte para hacerla feliz. No dudaste en darle un espacio en tu casa y en tu corazón. Y tampoco dudaste a la hora de elegir el pack Vive Más de VTR. Sin duda, el mejor pack de todos los packs. Ahora con Internet Mega 150, 70 canales HD, más de 8000 títulos gratis en VOD y el nuevo Replay TV para ver tus programas a la hora que quieras. Para estar más conectado y entretenido siempre, el mejor pack de todos los packs es de VTR. VTR, vívelo hoy. CBC es 100% argentina. Yerba, serrana, pomelo, miel y guaraná en sus distintos sabores. En otoño, invierno y todo el año, CBC libre de gluten. En CBC vive intensamente tu día. Contamos con una amplia gama de computadores de escritorio, portátiles, equipos de impresión de alta velocidad y bajo costo, servidores, dispositivos de respaldo masivo de información, proyectores de imágenes y la gama más amplia de plotters del mercado. Solamente utilizamos marcas líderes y un departamento de soporte con ingenieros altamente calificados para ayudarlos a resolver sus problemas de tecnología. Podemos ser desde su soporte básico de primera línea hasta el departamento completo de informática de su empresa. ¡Consulten! Bueno, nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio, para la gente que necesita cosas pequeñas, que quiere armarse un negocio por primera vez, tiene todo lo que necesita al precio más conveniente. Aquí contamos con artículos de oficina, como archivadores, corteteras, perforadoras, tienes todo el set completo para armar tu oficina. También tienes pinturas, acrílicos, pinceles, tienes pinturas para tela. Este año llegó una gran variedad de cuadernos, tienes todos los diseños que necesitas, tienes el silabario, atrás, diccionarios, todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa. Lo pueden encontrar aquí en mi librería, con venta al por mayor y en detalle. Mi librería cuenta con cuatro sucursales, contando esta en todo Puerto Montt, la pueden encontrar dos en Cayo Vara y en Negaña, donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos y todo lo que necesitas aquí en mi librería. Junto a CBC vamos a continuar el diálogo con Héctor Gaete, el presidente de la Comisión Fútbol de Deportes Portomón. Hablemos un poquitito del tema institucional, Héctor, ¿le parece? No hay problema. Seguramente hay deudas como todos los equipos, gastos o podríamos hablar también de una pequeña inversión en Portomón. ¿Por dónde va hoy día el movimiento o el flujo de caja? ¿Se invierte a futuro? ¿Todo es gasto hoy día en Portomón? ¿Es deuda? No, por el momento el dinero que entra no dura nada en la cuenta corriente, pero alcanza para sobrevivir el mes sin problemas, pagar los sueldos, los viajes, las cosas que se van necesitando diariamente en el club, desde comprar hielo a las comidas, de todo, hay un sinfín de gastos, pero por ahora está ordenado, pero sin ninguna holgura, sumamente estrecho. ¿Y en qué momento se debe generar esta liberación de recursos por la venta o licitación del CDF? ¿En qué momento los clubes podrían ver, podrían tener esa opción de contar con esos flujos? Ojalá lo antes posible, pero por lo que se ha informado, antes de septiembre, octubre, es muy difícil. ¿Has tenido que lidiar con algún costo en lo personal, desde el punto de vista del trabajo diario, con la familia, el hecho de asumir este cargo, la presidencia de la Comisión Fútbol y además alto directivo también en el fondo del deporte? Sí, pero era algo que yo sabía. Por suerte mi trabajo me lo permite, para ir a los entrenamientos, tener reuniones, no tengo mayores problemas, pero obviamente hay un sacrificio un poco de la parte familiar. Ahora vamos a El Salvador, son tres días de viaje y bueno, no se está con la familia. Pero bueno, así es la pasión. Todo sea por ayudar al equipo y tratar de que esto funcione bien. Bueno, evidentemente hay costo en lo personal, pero para tranquilidad de ustedes, todo está respaldado, porque hoy día evidentemente hay que inyectar recursos desde el punto de vista financiero y eso en el momento de que Puerto Montt se vea holgado desde el punto de vista económico, también debe existir algún respaldo que le permita a ustedes quizás trabajar con mayor tranquilidad. Sí, sí, efectivamente. Igual se ha invertido dinero, no solo yo, también otros directivos. También se han buscado nuevos auspiciadores que han sido importantes, han llegado dos nuevos auspiciadores importantes a la camiseta. Pero sí, va todo respaldado y todo ordenado como tiene que ser, para que después no haya problemas. Hay una comisión revisora de cuenta también que es externa al club y que audita y todo, para que todo esté en regla y después podamos nosotros cobrar nuestros dineros que hemos invertido. Esos 25 y tantos directores que comenzaron, ahora son mucho menos, ¿no? Sí, pero igual están ahí presentes y cada uno hace su trabajo. Obviamente el mayor peso, la mayor visibilidad la lleva la comisión de fútbol y el Fondo del Deporte, que es más que nada el día a día. Hay otras comisiones, como por ejemplo también está la de fútbol femenino, fútbol joven, que igual trabajan más anónimamente, se podría decir, porque no tienen tanta publicidad, pero igual tienen trabajo todos los fines de semana, todas las semanas tienen reuniones y todo eso. ¿Qué opinión tienes de la sociedad anónima en el fútbol? A mí no me gustan, a mí no me gustan. Si hay una cosa que siempre me enorgullece de Deporte, Puerto Montes, es que no esto sea anónima. Y en todos lados lo digo. Y cuando vamos a captar nuevos auspiciantes, eso le decimos. Esta plata no es para mí o yo voy a ganar plata con esto. Pero es muy difícil que se pueda financiar siendo corporación. No, sí se puede. No, sí se puede. Si el problema ahora de Deporte es Puerto Montes o era que tenía un hoyo anterior por las deudas de subir y todo eso. Pero siendo ordenado, se puede manejar bien. Puerto Montes, falta gente el fin de semana, 3.000 personas. Esperamos que siga yendo esa cantidad y con los auspicios que la gente crea. Obviamente haciendo un buen trabajo también. Si también es importante que nosotros tenemos que hacer un buen trabajo para encantar a la gente que vaya, el club se puede financiar. Y por mí, ojalá, Puerto Montes y Castillo siempre una corporación. Héctor, para reforzarse a mitad del campeonato debiesen liberarse algunos cupos. ¿Se van a generar esas dos combinaciones? ¿Se deben liberar algunos cupos para reforzar el equipo? O sea, liberar tendría que liberarse el cupo de extranjeros. Porque la cantidad de extranjeros que tenemos ya estamos ok. Tú puedes traer más jugadores, no hay problema. Porque al final tu plantilla puede ser de lo que tú quieras. Lo que sí hay un... Por lo que supe el otro día, el Sifu está peleando para eliminar un artículo en el cual los jugadores puedan cambiarse de equipo a mitad de año. No sé, traer otro jugador de Valdivia para Puerto Montes, algo así. Porque ahora el reglamento no lo permite. Un jugador que ya jugó en un equipo de primera vez, a mitad de año no puede cambiarse un equipo de primera vez. Solamente un equipo de primera vez. Un jugador de primera vez puede cambiarse solo un equipo de primera vez. Entonces tengo entendido que el Sifu está peleando eso para eliminarlo, para igual darle posibilidad de cambiarse a los jugadores de equipo, algunos que no han jugado. ¿Ustedes van a contar ese medio de la posibilidad de buscar un extranjero o puede estar en el medio nacional? Puede estar en el medio nacional, extranjero, ahí tenemos que ver. Todavía falta para eso cinco fechas por lo menos. Queremos tomarnos las cosas con calma. ¿A no descartar Venezuela? ¿Se escuchó la posibilidad de que puedan viajar a Venezuela? ¿Viajar a Venezuela? Sí, a buscar a un jugador. No creo que viajemos a Venezuela. Considerando que, por ejemplo, le ha dado buenos resultados a la U con Soteldo. Sí. Guachipato también. Yo, mi opinión personal, opinión personal, no sé si un venezolano, un colombiano serviría acá en Puerto Montt. ¿Por la condición climática? Yo creo, yo creo eso. Yo, personal, puede que esté muy equivocado, pero no sé, yo buscaría por otro lado más gente un poco más del frío. Héctor Gaete, por último, hemos visto a través de redes sociales la postura, opinión de un histórico, de un jugador que vistió la camiseta de Puerto Montt y que tuvo inconvenientes para ingresar al estadio el fin de semana. ¿Qué pasó en definitiva? ¿Cuál es la verdad de ustedes, la verdad de Deportes Puerto Montt? Bueno, él tuvo un incidente el año pasado en la sede del club. Estamos hablando de Rodrigo Biligrón. De Rodrigo Biligrón. Él tuvo un incidente con un dirigente, un incidente más o menos grave, y ya no era el primero. Entonces, eso fue informado a la NFP y estadio seguro y estadio seguro le metió la entrada a cualquier estadio de Chile. Pero eso es algo que funciona solo. Ahora, yo sé que hubo acercamiento y él prometió no volver a cometer esos actos y que está viendo cómo se le levanta esa sanción. Ya, porque aquí está súper claro de que aquí, al menos de su parte, en este caso de ustedes, no se le cierra la puerta a nadie, sino que han existido situaciones en este caso que le han cerrado las puertas al ex futbolista profesional que además defendió los colores de Puerto Montt. Sí, sí, efectivamente. Nadie porque dice que somos malos dirigentes o cualquier cosa le podemos prohibir entrar al estadio. Aquí hubo otros problemas un poco más graves que eso, que obviamente no los voy a detallar, los cuales sí dan causa para prohibir la entrada al estadio. Héctor Gaete, viaja con destino este fin de semana con destino a El Salvador. Vamos a El Salvador por los tres puntos. Muy bien, que tengan un buen viaje y estamos conversando ojalá la vuelta con los tres puntos. Ojalá, muchas gracias. Después viene Copachile y esas cosas. Héctor Gaete, el presidente de la Comisión de Fútbol del Club Deportes Portomono, hoy día en entrevista con el Pulso Deportivo y por encargo como siempre de CBC, la hierba mate con sabor e industria argentina dietética. Nos vamos invitados todos para nuestros horarios y días habituales como siempre a través del Pulso Deportivo aquí en las pantallas de Vértice TV, la televisión local. Que les vaya bien. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!